Aquí en Morelos estamos muy, muy contentos de recibir a nuestro querido Adán Augusto, militante, compañero del partido, un gran personaje político de México, que va a estar con nosotros aquí ayudándonos a la coordinación política para llevar el triunfo de Morena y de la coalición Sigamos Haciendo Historia el próximo 2 de junio. Así es que muchísimas gracias Adán Augusto, de verdad te recibimos con los brazos abiertos. Muchas gracias y más que un honor, es un gusto enorme estar aquí coadyuvando y aportando lo poco o mucho que tenemos de experiencia en este oficio, porque estamos convencidos de que Margarita va a ser una gran gobernadora, la próxima gobernadora del estado de Morelos y nosotros los que militamos, los que fundamos Morena, los que hemos estado siempre en este movimiento, no vamos a regatearle nada, la vamos a apoyar con todo en los 33 municipios de este hermoso estado, 36, 3 de usos y costumbres, en todos los rincones vamos a ir a las más de 900 secciones electorales, ayudando, organizando, trabajando para que el próximo 2 de junio sea irrefutable el triunfo de la próxima gobernadora de Morelos, de Margarita. Muchas gracias Margarita. Gracias, una campaña que va a ser todos los días de gran fuerza y muchísimas gracias Adán Augusto. Bienvenido, bienvenido aquí.